El Corazón El Corazón El Corazón Tenemos al corazón como un hornero, buscando lombrices o algo para saciar ese apetito que colma la mirada, mientras en el parque los bancos se pueblan de cadáveres inapetentes, mientras desde aquel balcón asoman cuervos que esperan roer nuestras entrañas ante el más mínimo descuido, tenemos como volcán carne en erupción, decimos vivir al filo, pero nos hiere la locura. Muchachos, un poema de Daniel Grad. Daniel es un poeta argentino contemporáneo, lo he incluido en esta serie por la valía de su poesía, aparte de que nos conocemos desde hace muchísimos años, somos bastante amigotes, y él prácticamente ha hecho todas las contratapas de mis libros. Me refiero como fotógrafo, que es una actividad profesional en la que él se destaca. Yo pienso que no debe haber un escritor argentino que no haya pasado por la cámara de Daniel. Y bueno, Daniel se dedica también a fotografiar con palabras. Fíjense qué imágenes impresionantes en este poema tan breve. Creo que incluso es la primera prosa poética que estamos leyendo en nuestro programa T.Y.C. Poesía. De manera, muchachos, que esta carta de Daniel Grad sea la primera, si es que todavía no lo conocían. Búsquenlo en el Google, yo voy a dejar links también. Y celebremos la poesía en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Y como siempre, amigos, un buen pulgar arriba para Marcelo Di Marco y su propuesta exclusiva a YouTube. Hasta luego.